30.680 sobres se han recuperado de los 35.000 sobres entregados el 4 de junio, de los cuales 26.582 se recibieron con aportes. Quienes no alcanzaron a aportar a la cuenta corriente pudieron hacerlo a través de las cuentas bancarias que continuaron recibiendo aportes hasta el domingo 31 de julio a las 24 horas. Bueno, a 119.186.695 pesos alcanzó el cómputo final de la campaña económica del Cuerpo de Bomberos, contabilizando la sumatoria de los aportes contenidos de los 30.680 sobres recuperados hasta el viernes 29 de julio, de un total de 35.000 que fueron entregados en hogares, locales comerciales, oficinas y además de 500 transferencias bancarias. Del total de los sobres recuperados, más de 26.582 llegaron con aportes, en tanto que 4.378 fueron devueltos sin aporte, los que corresponden principalmente a hogares que ya se encuentran ayudando a través del cargo de la boleta del agua potable. El detalle de los sobres sumaron 105.858.565 pesos en aporte y las 500 transferencias electrónicas, otros 8.618.000 pesos. Asimismo, el aporte de empresas han anotado vía ley de donaciones alcanza a los 4.710.000 pesos, de los cuales 2.000.000 corresponden a la distribuidad de MAC y 1.000.000 a una conocida empresa de supermercado. Esta campaña económica representa el 20% de los ingresos totales del Cuerpo de Bomberos de Osorno. En el 2019, la última campaña del sobre se había llevado a cabo sin restricciones y la institución recaudó 95 millones de pesos. Quienes no alcanzaron a aportar pueden hacerlo a través de las cuentas bancarias o con el aporte directo en su boleta del agua.